Bienvenidos a otro video mi gente, bienvenidos después de tanto tiempo a un video aquí como este que no es una transmisión sino un video a tiempo completo, a tiempo real de como yo realizo lo que es la piel realista en este caso estamos realizando la piel con agua y con todo lo detalle que podamos la imagen de referencia se la estaré poniendo por aquí para que vean cual es estoy haciendo más que todo que me salga bastante bien lo que es el efecto del agua que se vea anteriormente hice una obra con este efecto de agua que fue si no me equivoco mi primera obra con ese efecto y también se la estaré poniendo por aquí para que vean como fue, cual fue el nivel mío a comparación de este bueno entonces ahora vamos a aprender como, le voy a mostrar mejor dicho como yo hago lo que es este efecto de agua y solamente estoy usando ahora mismo estos materiales que solamente es un carbón charcova, un pincel, un borra mordiable y un borra eléctrico entonces con eso vamos, le estamos haciendo lo que es este resultado así que manos a la obra, vamos a poner la imagen por aquí, la imagen de referencia también se la estaré poniendo por aquí arriba le estaré buscando aquí en la computadora y la piel bastante oscura y la imagen está a blanco y negro según estoy viendo no tiene una una semejanza así tan parecida a la imagen de referencia pero lo más que quiero que quede que quede bien es esto no sé por qué está haciendo así el enfoque lo más que quiero que quede bien es ese efecto de agua, ese efecto de todas estas goticas, la piel, que se vea hiper realista es lo más que quiero ahora mismo el parecido, quiero que también se parezca pero esto es una prueba a ver a dónde llega mi capacidad para realizar el agua tal y como lo estoy viendo ahora mismo entonces nada, esto solamente fue un videito de introducción quiero ver qué tal se ve esto aquí en youtube ahora, así que lo voy a subir sin ninguna edición ni nada más adelante sí lo estaré editando solamente le estaré poniendo lo que son las imágenes de por aquí de referencia como dije anteriormente, así que en el próximo video voy a estar haciendo voy a estar haciendo, no sé, esta parte o esta parte dependiendo de cómo salga ahora este video que no sé si se vaya a poder subir también por la calidad, saben a veces hay cierta calidad de video que no se pueden subir a youtube y no sé si vaya a salir bien pero vamos, vamos, que esto es una prueba más adelante le estaré haciendo esta parte totalmente completa realizando la piel realista cómo hacer las gotas de agua realista en la piel y también pues la textura de la piel hiperrealista como la están viendo en este dibujo esta es la imagen de referencia que tenemos si no me equivoco tengo que tengo que hacer creo un poquito más de cabello un poquito más desorganizado también así que nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video